No se puede prohibir hacer teatro. Es una guía turística, no sé, de Inglaterra, decía Barcelona, la ciudad cosmopolita donde se puede tocar en la calle y era mentira. No se puede prohibir pintar un cuadro. Yo le decía a gente que vivía en Barcelona y flipaban, era como vivir en el paraíso. Tienen una visión de Barcelona tan distorsionada de la realidad. El trato a veces es abusivo, ¿no? Así como una vez, por ejemplo, nos estaban preguntando, ¿qué tenéis en la mochila? Pararte en una esquina y empezar. Son las cinco en punto de la tarde. La fuerte puso huevos en la herida. A las cinco en punto de la tarde. No se puede prohibir. No, porque si tienes ropa para cambiarte me puedo llevar incluso el vestuario porque es un instrumento que estás usando para desenvolver una actividad ilegal. Ha habido veces que les han quitado la carpeta, que les han quitado el material. Donde la policía te trata como un delincuente, te quita los instrumentos, o sea, te saca el dinero. Siempre con su modalidad un poco agresiva, un poco... En italiano se dice extrafotente, sabes cuando te toman el pelo. Y nada, se reyeron y tal, se llevaron las cosas. No se puede prohibir hacer música. El arte está en la calle. Y si no hay arte, no hay calle. Y ahora quiero decir, está claro que para el Ayuntamiento de Barcelona la calle es de gestión privada, ¿no? Desde mi punto de vista no debería ser así. No, 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 no. Vamos a hacer lo fácil. Vale, tú ya sabes lo que haces, vale. Este es elazo es el... Oye, elazo es el... Oye, la puta otra vez, ponan hasta tu texto y lace de la guitarra siempre, así en sentido. Oye, ¿no? Sí, está bien. Siento bien. No puede difundir las imágenes si no pide previa autorización, no sé si lo sabe. No sé, sé en qué condiciones tengo que difundir las imágenes. Bueno, habiendo pedido previa autorización, creo que lo primero, ¿eh? Símbakí es una tuve aroundnita de trabajo. Y sin de esto, ¿cómo llegas a...? Es un abuso de poder, y encima yo no creo que es un crimen tocar. Hay chorizos que roban millones de euros a Italia, cuanto a España, y están siempre protegidos. No creo que un poco de música en la calle hace un gran daño a la gente y a un gobierno. Ya que estábamos hablando de los seres humanos, yo creo que la música es el mejor invento que hizo el ser humano. En todo acontecimiento social está la música presente. La música viene del amor de las personas, viene del alma, es alma la música. La música para mí es todo, la vida, la vida. No hay nada más sociabilizador para mí que la música. Y la música representa toda nuestra psicología humana. Y realmente nos vamos juntos. Una pequeña parte de toda esta gran cosa que es la vida. ¿Qué es la música para ti? Mi forma de vida. Mi sangre. Pues sí, para mí la música es mi razón de vivir en realidad. Porque yo vivo con la música desde hace tiempo y es una forma para mí de me desfouler, de m'exprimir y todo. Yo no pienso poder vivir sin la música. La música es todo lo que hago, básicamente. Es lo que vivo. Es lo que me hace más. Lo que me hace más feliz. Es un art que me da muchas posibilidades. Muchas posibilidades para sobrevivir, para compartir. Y yo, sobre todo, me ha dado una nueva filosofía de vida. Me parece un aprendizaje precioso, una liberación. Para mí es mi vida. No sé, fue mi ancla de muchas cosas. Fue uno de los psicofármacos más potentes que tuve para no caerme en la depresión. La música y el deporte, para mí, fueron siempre mi cura del alma. La música es una forma de resistir. La música es... La música puede cambiar el mundo, creo yo. Que de hecho lo cambia día a día.